Eres el santo de todo el mundo, tan seguro hay poder en Jesús, quieres vivir y gozar de la vida, tan seguro hay poder en Jesús, hay poder de decir, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder de decir, sin igual poder en la sangre que murió, eres el santo de todo el mundo, tan seguro hay poder en Jesús, quieres vivir y gozar de la vida, tan seguro hay poder en Jesús, hay poder de decir, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder de decir, sin igual poder en la sangre que murió, quieres vivir y gozar de la vida, tan seguro hay poder en la sangre que murió, tan seguro hay poder en Jesús, que murió. Hay poder de decir, sin igual poder en la sangre que murió. De la sangre que murió. Amén.